Muy buenas tardes, les saludo. Mi nombre es Paula Andrea Gonzaga Franco y voy a estar moderando este tercer panel, La Mujer Emprendedora, promoviendo la libertad económica y la autosuficiencia. Soy parte de esta gran organización, también lidero Mujeres Exitosas Latam, una fundación que trabaja por el empoderamiento integral de las mujeres latinoamericanas en el mundo. Para mí es importantísimo este espacio y para hablar de este tema, como es La Mujer Emprendedora, tenemos varias invitadas. Dentro de ellas tenemos a la señora Romina Medina. Ella es nacida en Ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay, ingeniera comercial, diplomada en Gerencia de Talento Humano, diplomada en Gestión de Proyectos de UCOM, coordinadora de la Red de Mujeres UPLA y también es coordinadora de Mujeres del Movimiento Dignidad Republicana del Partido Colorado, emprendedora en el área de la cerámica. Así que le damos la bienvenida y que pueda presentar lo que tiene preparado el día de hoy. Muchísimas gracias, Paola, por la presentación. Para mí es un honor haberle tenido ahí a la exesmajadora de Ecuador y Portugal, María José Argaña. Es un honor para mí estar hoy aquí. Gracias a Nibia Piso, a Andrea Ojeda por la convocatoria. Y arrancamos con Mujeres Emprendedoras. Mujeres Emprendedoras, emprender con intención, libres y felices. Vamos a hablar un poquito sobre las mujeres exitosas y sus grandes emprendimientos. Entre ellas tenemos a una que fue la primera mujer emprendedora que se llama Sarah Brilow. Creo que algunas habrán escuchado sobre ella. Comumente llamada como Madame C.J. Walker. Fue la primera mujer emprendedora en hacerse millonaria siendo afroamericana en los Estados Unidos. Ella pasó por varios momentos conflictivos de la vida en donde ella pudo ser resiliente y pudo emprender un negocio como fue la creación de un producto para la caída del cabello. Ella fue huérfana temprana edad a los seis años. Fue violentada por su esposo, fue madre en la adolescencia. Y pudo ver ese negocio de pasar de lavar ropa ajena, terminó siendo una mujer súper empoderada y empresaria. Ella formó a mujeres, amigas vecinas, para que puedan hacer las primeras ventas que se hacían por casa. Luego pasamos a Carolina Herrera. Creo que todas conocemos a Carolina Herrera, una diseñadora de modas. Ella no fue hasta los 40 años que ingresó de manera profesional en la industria de la moda. Y eso nos habla de que no hay tiempo para poder realizar ese propósito que nosotras queremos, ¿verdad? Y en cuanto a ella, que era el mundo de la moda. Luego tenemos a Melanie Perkins. Ella trabaja en diseño digital, ella es fundadora y dueña de un diseño digital que se llama Canva. Creo que todas conocemos y la mayoría de las emprendedoras utilizan esa herramienta. Ella vio un modelo de negocio claro que tuvo esa visión de poder abaratar los costos para que puedan estas personas utilizar esta aplicación de manera mucho más práctica. Después pasamos a Jessica Alva, que es de ser artista de Hollywood, pasó a ser una empresaria y se dedicó en el rubro de los productos sustentables. Ella creó una compañía que se llama Honest Company, donde creó productos para las futuras madres, ¿verdad? Con productos con libre crueldad animal, con productos naturales que no solamente benefician a los niños, sino que también al planeta. Después pasamos a esta mujer a quien admiro muchísimo y que he leído sobre ella. Hay un libro que se llama La Ambición es Dulce, Marisa Lazo. Ella creó una empresa que se llama Pastelerías Marisa. Ella empezó siendo psicóloga, luego pasa a ser encantadísima con la realización de postres. Ella hacía postres para la familia, para los amigos. Después vio un modelo de negocio que le podría generar ingresos. Y ahí, hoy día, ella es una mujer que tiene en la Ciudad de México como 100 sucursales y trabaja con más de 1.200 empleadores y la mayoría de ellas son mujeres. Luego pasamos a una paraguaya que después de haber leído su historia de cómo ella emprendió, dije, a esta no puedo dejar de ponerla aquí en esta exposición. Y es Gabriela Adorno, es paraguaya. Ella lanza una línea de hogar con posavasos, manteles, almohadones, posacubiertos. Ella trabajó, ella vio desde un comentario de Twitter, ella se inició en la pandemia y desde un comentario de Twitter, ella tenía una foto posando con un vaso y su posavasos de retazos de tela que ella había diseñado. Porque ella es abogada y pasó a ser diseñadora de modas, de un retraso de un famoso artista paraguayo llamado Burt. Entonces, en un comentario, ¿dónde puedo comprar ese posavaso igual que tienes tú? Le decían. Entonces, ella dijo, vio un modelo de negocio y empezó con la creatividad a sacar adelante y hacer crecer lo que hoy día es Casa María. Entonces, emprender es actuar enfocada en las diversas oportunidades para la generación de valor, solucionando problemas y a su vez beneficiando a tu economía y a la sociedad. Vemos que aquí fueron mujeres que fueron resilientes, mujeres que tuvieron propósito de vida, que no importó la edad y que se lanzaron en el tema del negocio. Vemos a personas que por más de que tengan la vida ya arreglada, quisieron también emprender como lo que es Jessica Alba, una Marisa Lazo que se reinventó y una Gabriela Adorno que vio una oportunidad siendo creativa. Y esta es una pregunta que siempre me resuena y que fui sacando de a poquito las que son más comunes, que por qué la mujer da ese paso al emprendimiento. Bueno, una de ellas es la libertad económica en el hogar, propósito en la vida, demostrar un talento culinario, otra actividad donde se destaque, el crecimiento personal y la seguridad personal, salir de una relación tóxica por dependencia económica. Y acá hay muchas varistas que podemos ir tirando de a poquito, que por ejemplo la libertad económica a mujeres que sienten esa necesidad de no seguir dando explicaciones por los gastos del hogar. Van, dicen, yo no estoy de acuerdo, todo el tiempo está rindiéndole a mi esposo lo que hago con el dinero. O en el caso de que necesitan aportar en la casa también, se ven en la obligación de que quieren aportar. Luego está el propósito de ahí, podemos hablar un poquito de lo que tiene que ver la educación. Muchas de las mamás desean que sus hijos tengan una mejor educación, entonces salen y emprenden. Hay otras mujeres que desean dejar un legado, como había hablado nuestra querida amiga Andrea Ojeda. Y tenemos lo que es demostrar tu talento. El caso de Marisa Lazo, que haciendo unos pasteles, que era de sus famosos pasteles de pay de peras con almendras, que de pasar haciendo para sus amigos y familiares, terminó siendo una empresaria de pasteles, ¿verdad? Y haciendo lo que le gusta. Y en el crecimiento de seguridad personal, ya ya hablamos de ese salir de nuestro sitio, ese lugar de confort y arriesgar, no tener la valentía de poder emprender. Y hacerlo de una manera asertiva y que podamos desarrollar esa visión de trabajo, esa visión de querer ser personas que podemos ser autosuficientes. Y salir de una relación tóxica por dependencia, eso aquí ya entramos en el tema de violencia de género, entramos en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, o el solo hecho de que, como había contado nuestra amiga Ceyani, creo, que fue una madre que se separó y dijo, tengo que sacar adelante mi familia yo sola. Entonces, las actividades realizadas por las mujeres emprendedoras y empoderadas en su empresa aportan a la economía de sus países un impacto positivo y directo para el crecimiento del país. Creo que todo lo que hacemos va por una añadedura, dando recompensa en diferentes áreas de la sociedad. ¿Y por qué emprendemos? Y esto es clave. ¿Lo emprendemos por necesidad o por oportunidad? La mayoría de los emprendimientos que se realizan por una necesidad de querer saldar una deuda o de querer, por ejemplo, ganar más dinero o desarrollarse por primera vez y ver qué es lo que ocurre, terminan fracasando. En cambio, si nosotros emprendemos por una oportunidad de negocio, vemos esa dificultad que tiene el consumidor y creemos que nosotros podemos darle un producto con innovación y creativo y que pueda satisfacer a ese consumidor, tiene más chance de crecer. Pero tenemos que entender que no tenemos que solamente emprender por el dinero o por lo que podamos lograr a través del emprendimiento. Las mujeres debemos emprender y trabajar no solamente por el dinero o por lo que hace falta en nuestro hogar, sino por nuestra dependencia, por sentirnos seguras, realizadas, sentirnos felices y que no sea solo el dinero el que motive a emprender, sino esa libertad de saber de que sos capaz de emprender y de generar tu propia economía y autosuficiencia. Y cuando hablamos de tu autosuficiencia, hablamos de las mujeres que aprenden a llevar las riendas de su vida en cualquier ámbito, ya sea el de matrimonial, el familiar o económico. Y aquí vamos a hablar sobre unas claves para desarrollar y conseguir desarrollar tus sueños. El no minimizarte, el primer punto. Algo de lo que nosotras las mujeres tenemos en común, casi la mayoría, ese famoso síndrome del impostor. Y cuando hablamos de no minimizarnos, es creernos, sentirnos 100% seguras de que nuestro emprendimiento, ya sabiendo que es viable o por lo menos hipotéticamente viable, va a salir adelante. No seamos las que vamos, por ejemplo, a ofrecer nuestro producto y seamos las últimas en preguntar o tengamos miedo. Vamos directo, visibilicemos quiénes son las personas importantes y vamos tras ese propósito. De vender, y yo creo que todas lograremos si es que cambiamos ese chiste y creemos en nosotras mismas. No querer ser perfectas, esto es otro tema también cuando se emprende. Queremos estar en todo, queremos ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la emprendedora perfecta, la empresaria perfecta. Y eso te genera una frustración total a nivel emocional. Y a través justamente de lo que nosotros necesitamos es saber que no estamos tragediando ninguna barrera al querer emprender y que no somos malas mujeres por emprender. Una cosa que me llamó mucho la atención y me pasó con mi hija, el miedo al fracaso o el miedo a que te ocurra algo. Mi hija, recuerdo también, se cae y se empieza a sacudir. Dice, mami, mira esto, yo me estoy sacudiendo, me vuelvo a levantar, no pasa nada y el show debe continuar. Y ese tiene que ser el mensaje. Después pasamos a la inteligencia emocional y aquí hablamos más sobre, nosotros las mujeres tenemos ese problema que queremos ser queridas por todo el mundo, validadas por todo el mundo, reconocidas por todo el mundo y eso nos prenda muchísimo a nosotras las mujeres. Debemos ser más ejecutivas. Cuando estamos emprendiendo debemos conocer a nuestros colaboradores, saber qué situaciones vive cada uno. Porque ser una buena líder a veces tenemos que tomar decisiones difíciles y para ello tenemos que ser asertivas. Y esto que viene ahora es algo que me voló la cabeza cuando leí, es la inteligencia desde la experiencia. Anteriormente la inteligencia se medía a través del IQ, que era la coeficiencia intelectual. Un tiempo atrás justamente sobre la inteligencia emocional. Hoy día se abrió otra, que es la inteligencia de la experiencia. Y aquí voy a llevar un ejemplo de algo que, de una mujer también que admiro mucho porque trabajo en política y la leo y la sigo, ya no está, pero dejó un legado importante que es Margaret Thatcher que decía, cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa, tiene, está más cerca de entender los problemas de llevar un país. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando somos mujeres administramos un hogar. Ya sabemos cómo se administra y que eso no nos tiene que frenar. Que nosotros a través de la experiencia podemos lograr grandes cosas. Y quiero cerrar, por último, con esto que dice, que le agradezco a Nibia Pison y la pude leer. El optimismo es la fe que conduce al éxito. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Helen Keller. Hay que bajarle más a esa voz que nos dice que vos no vas a poder. Y subirle más la voz a esa voz que te dice que confía en vos y que a través de la intuición vos podés llegar a hacer crecer ese emprendimiento. No es tanto que nosotros podamos conseguir ese sueño de emprender, sino las personas que nos vamos a convertir para alcanzarlo. Muchas gracias. Gracias, respetada Junina. De verdad que esas palabras inspiran a muchas más mujeres para que así como nos presentabas a las mujeres que se han inspirado y que han trabajado en el emprendimiento, pues puedan hacerlo más como las que están el día de hoy aquí presentes. Muchas gracias. Nuestra siguiente participante es la respetada Lourdes Rapalí. Ella es nacida en Uruguay, diputada electa cumpliendo funciones de suplente por el Partido Nacional, experta en dirección de personas, analista en marketing y gerencia empresarial, directora de una cadena de centros de estética y spa, integrante del directorio del exclusivo Club de Ejecutivos Piso 40. Así que le damos la bienvenida para que nos presente su tema. Muchas gracias. Muchas gracias Paola, quiero dar un saludo muy grande a Nibia, agradecerle por esta oportunidad. Y quiero saludar a una amiga que hacía mucho tiempo que no veía y gracias a esta oportunidad la puedo ver, que es a Grisel Pereira. Así que le mando un saludo muy grande, estas cosas maravillosas que se hace a través de los encuentros de mujeres. Bueno, la charla es una charla muy especial, les quiero compartir un video, yo soy emprendedora hace muchísimos años, hace 20 años tengo mi empresa, no lo busqué ni por necesidad ni por seguir un sueño, sino que seguir un mandato divino y por obediencia, pero en esta oportunidad les voy a compartir una experiencia personal y algo que me he volcado a trabajar en los últimos 3 años, mujeres, y les voy a compartir un video, ¿sí? Lo único que tenemos que tener cuidado cuando se saca la cáscara es el ombligo, que todavía está pegado. Ahí está pegando, ahí está sonando. Esto es otro tema, tenemos que ver si conseguimos el tema de la ración. Muy delicado el tío. Ahí está bien. Ah, pero está maravilloso. Sí, ahí está, recién se está preparando. Y no me salaba, me lo sacaba. No, lo que no se puede sacar es la parte de la panza, por eso, ¿dónde está roto? ¿Dónde está el pico? Inclusive lo ayuda. Lo va a ayudar. Lo va a ayudar. ¿Vale que está llenando? Sí, yo lo sentí, por eso lo saqué. Y bueno, todo esto empezó aquí, en el año 2020, en el año 2020, cuando nos pasó a todos el tema de la pandemia, tuve la oportunidad de visitar en ese momento la cárcel de mujeres en nuestro país, en el cual en ese momento había un promedio de 324 mujeres privadas de libertad, y ese huevito que vimos ahí estaba siendo incubado aquí. Esto era una incubadora casera que había, que estaba preparada por los oficiales, los operadores, y las mismas privadas de libertad que estaban en esa unidad, estaba con lámparas, no había recursos, y la primera vez que vi esto que ven, pensaba que era un disparate, que nada podía salir de ahí. Hasta que vi lo que se estaba incubando y tuve la posibilidad de ver que en un lugar tan negro, tan oscuro y tan triste, pude presenciar lo que era la vida. Y ahí empecé a entender cuál era la situación de todas las mujeres que estaban ahí. Eran mujeres que estaban vivas, pero muertas en vida. Yo era de las que pensaba hasta ese momento que una persona que está presa tiene que terminar presa, tiene que seguir presa, y no hay que darle oportunidades. Con el ser testigo de lo que es la vida, ahí entendí que todos merecemos una segunda oportunidad, y que quizá muchas de las mujeres que estaban ahí era porque nadie les había dado una oportunidad. Ahí empecé a involucrarme con todo lo que era imposible involucrarme con la vida, con la historia de vida de 324 mujeres, pero empecé a interesarme cada vez más por muchos de esos casos. Y me propuse algo. Cuando empecé a entender que la mayoría de las mujeres que estaban ahí era porque no tenían oportunidades, porque habían sido sentenciadas, muchas de ellas por ser mulas, por venta de droga, eran muy pocos los casos de robo y algunos otros crímenes, ¿verdad? Los más grandes eran mujeres que tenían hijos, que no habían tenido la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa a sus hijos cuando sus parejas las dejaron o las abandonaron y recurrieron a lo primero que se les cruzó en el camino para solucionar eso que era una urgencia, el llevar un plato de comida a un hijo. Fui a visitar otro centro que se llama aquí en Uruguay Dinali, que es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, donde, como había cambiado el gobierno y quien estaba en ese momento era... Yo pertenecía, pertenezco, perdón, a el gobierno actual, era un amigo y me empezó a mostrar todo lo que se hacía ahí. Lo que yo no podía entender era por qué se le enseñaba a una persona después de haber estado preso no sé, tres años, cinco años, diez años, por qué no se aprovechaban los tiempos. Y me propuse que todo eso debía cambiar. Empecé a trabajar en mucho apoyo con el director de la unidad y con todas las personas que se iban sumando. El primer paso que vi fue que ya que teníamos estas gallinas que nos estaban dando huevitos y que teníamos que lograr que esa unidad se sustentara sola, fuera autosustentable, que no fuera necesario que desde aportes del Estado tuvieran que alimentarse. Y para eso había que darles herramientas. El primer paso que vi fue... Miren, ahí está el pollito que ganó, que nació ahí en eso que acabamos de ver. Fue empezar a golpear puertas. Al ser Rotaria pedí al Rotary de aquí de Uruguay, al Rotary Montevideo, que estábamos necesitando una incubadora para poder aprovechar los tiempos y para poder enseñarles a las privadas de libertad un oficio. Empezar todo el proceso de lo que era, digamos, que la cadena alimenticia de cómo debíamos manejarnos. Hoy día, tres años después, la unidad, son muy pocos los insumos que requiere del Estado porque no solo se autoabastece por manos de mujeres. Mujeres que hoy cultivan la tierra, mujeres que hoy están criando ovejas para consumo propio, que están criando pollos que tienen huevos que los pueden suministrar a otra unidad, a otras unidades, pero sobre todo la más importante que está muy cerca de esta unidad que es un centro penitenciario que dispone hoy día de 30 mujeres y donde hay cerca de 40 niños con sus mamás que están en esa situación. Hemos logrado cambiar lo que es la buena alimentación, pero sobre todo un día me propuse empezar a darles herramientas y hablarles de lo que era emprender. Ahí nos pusimos manos a la obra, hicimos una una gran inversión de lo que es todo lo privado ya que en lo público no habían recursos y como era un centro de educación no formal, digamos, donde quienes pudieran ingresar a este lugar de estudio no iban a redimir pena, o sea que realmente tenían que estar convencidas de que querían una segunda oportunidad. Desde mi empresa instalamos con una gran inversión un centro de capacitación en todo lo que tiene que ver lo que conozco, que es la estética, una peluquería. Porque sabía que si se le daba herramientas, se le hablaba lo que era el emprendedurismo, se le hablaba de que vos podés, de que no dependés de otra persona, de que te podemos proporcionar las herramientas para cuando salgas de aquí generes tu propia fuente de trabajo, de que tus hijos que te vienen a visitar entiendan que mamá está estudiando y que mamá está trabajando, seguro íbamos a cambiar un poquito, era un granito de arena íbamos a cambiar la realidad. Más de una persona me llegaba a consultar y qué es lo que vos ganás, porque cada vez por lo general cuando las personas hacemos algo, los que miran desde afuera creen que todo es a cambio de algo. Y en ese momento lo pensé dos minutos y dije el solo hecho de que una mujer se recupere, una, de que un hijo de esas mujeres aprendan lo que es el valor del trabajo, lo que es el valor de estudiar y no siga el camino que ha visto hasta el momento, que es agarrar un arma, es un delincuente menos que va a haber en la calle apuntando con un revólver en la cabeza a mi hijo. ¿Cuánto vale la vida de mi hijo, de tu hijo? Eso es lo que gano tratando de volcar todo esto. Empezamos a desmantelar todo un lugar que era un lugar que lo utilizaban como gimnasio para los funcionarios, ellos se involucraron, se comprometieron, y esto que ven a la izquierda fue toda la parte de peluquería que empezamos a armar con el apoyo de las PPL, o sea, de las privadas de libertad. Ellas estaban tan entusiasmadas con esto que terminaba su horario, ellas tienen un horario de estudio de trabajo y seguían trabajando. El mismo día que fuimos a inaugurar este centro, eran horas y horas y ellas seguían trabajando, no paraban, de día y de noche se les daba la oportunidad de trabajar y de poder terminar con este centro de estudio que iba a ser. Pero no solo eso, descubrí en la unidad que había un taller de costura donde habían máquinas de costura de bordado que no sabían utilizarlas. Ahí no me quedó más remedio que recurrir a amigos y empezar a pedirles que ellos les enseñaran lo que era el uso de la maquinaria. Empezamos a enseñarles lo que es la parte de taller, de diseño, que empezaran ellas mismas a poder elaborar sus propios uniformes, su propia ropa. Muchas de ellas al llegar a la cárcel, muchas veces van con la ropa puesta, no tienen absolutamente nada. El solo hecho de llegar y de que sus propias compañeras con quienes iban a compartir la cárcel les entregaran un pantalón, una blusa, un saco de abrigo, eso les hacía entender y les hace entender hoy día que siempre hay alguien que se puede preocupar por ti. Respecto a Lourdes, ya se le pasó el tiempo pero no sé si quieres terminar. Solamente termino la presentación y después doy el cierre. Llegó el tan esperado día y con autoridades de la INR y invité personalmente a la primera dama de nuestro país, hicimos el corte de cinta, inauguramos el centro de estudio, ahí lo ven funcionando y empezamos a trabajar, empezamos a cultivar, empezamos a criar y empezamos a peinar, empezamos a peinar, a hacer color, a hacer un montón de cosas. ¿Qué tuvimos como resultado? Bueno, que jamás, o sea, que debemos mirar para el costado, mirar para el costado y ver qué es lo que tenemos al lado y poder trabajar en eso. Empatizar con las necesidades de los demás y poder enseñarles, invitar a otras personas, a otras empresas a sumarse a nuestros proyectos, desarrollarlos con responsabilidad y con convicción y no ser casomisos a lo que dice nuestro corazón. A partir de ahí empezamos a enseñar lo que era emprender y después cuando tengan los cinco minutos les voy a contar algunos resultados finales. respetada Lourdes, muchísimas gracias, sin lugar a dudas es una iniciativa que se debe replicar en todos los países. Muchas gracias. Y seguidamente tenemos a Melisa Rodríguez, ella es de nacionalidad peruana, ejecutiva senior, especializada en marketing digital, especializada en liderazgo, coach ontológica integral, coach de vida, plenamente comprometida con el desarrollo y transformación de las personas en el ser. Bienvenida. Hola a todas, gracias Paula por la presentación, gracias Nibia por esta invitación, en realidad estoy muy contenta y muy agradecida por todas las presentaciones que han hecho, por toda la información que están compartiendo, súper enriquecedora para mí. yo resueno mucho con los temas de los hijos y sobre todo con estos temas de emprendimiento. Yo tengo 41 años, soy mamá soltera, tuve mi hija entre los 19 y 20 años, entonces para mí hablar de hijos o hablar de emprendimientos eran temas que me emocionaban muchísimo. Yo les cuento un poco de mí este tema de emprender. Yo trabajé como ejecutiva comercial, especialista en marketing, en comercial durante más de 15 años. Tenía una vida tranquila, estaba contenta con lo que hacía, pero siempre había algo dentro de mí que me impulsaba y me motivaba a estar cerca de mi hija, de sus amigas, de cómo es que los estaban criando. Yo fui criada de una manera, peleada un poco en algún momento de mi vida con cómo había sido criada, entonces quería darle vuelta a eso conmigo y trataba de acompañarla siempre, no siendo mamá soltera, de hecho el papá cerca también, pero de alguna u otra manera la crianza caía súper sobre mí. Entonces llegó un momento en la vida, más o menos hace unos tres años en el que dije tengo que hacer un alto en la vida que tengo. Tenía absolutamente todo lo normal que cualquier persona para subsistir puede tener. Tu casa, tu carro, tu trabajo, una vida tranquila, ordenada, todo bien. Pero algo me movía a mí a decir ya no quiero esto, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que me mueve, me apasiona? ¿Y cómo es que me quiero morir de acá a 40 años espero o más? Entonces justo llegó un momento en que mi hija dejaba el país, yo no vivo con ella, ella se fue a estudiar a otro país y dije, bueno, esto es una oportunidad para ver qué es lo que quiero yo. Y empecé y justamente también estábamos en momentos de pandemia y empecé a pensar por muchísimas cosas que había tratado de sacar adelante en pandemia, trabajaba en comercial, era un área muy dinámica, trabajaba de 8 a 8, de 8 a 9, entonces para mí era un poquito difícil a veces en las noches estar viendo algún emprendimiento, pasé por postres, por ropa, por cosas para bebés porque siempre me han gustado los niños, fue de repente dirigir algo para los adolescentes y nada me cerraba, nada me cerraba, hasta que dije, bueno, yo necesito hacer un alto a la vida que tengo tan acelerada con clientes, siempre me encantó hablar con las personas, siempre me sentaba a conversar con mis clientes más de la vida, de sus familias y de sus hijos que finalmente los productos que yo ofrecía que era trabajo en bancos. Entonces, me hice a un lado, di un paso al costado a toda esa vida que tenía y me arriesgué y resoné mucho con las presentaciones que ha hecho Romina, que ha hecho Lourdes también, porque hay un factor muy importante de valentía. Yo me moría de miedo y mucha gente hoy me dice, qué valiente fuiste al dejar tu vida de antes cuando tenías un estrés de la patada, pero muchas personas decían, de repente te vas a estresar más cuando veas que ya no tienes ese sueldo que a fin de mes te llegan, esos ingresos que a fin de mes te llegan, pero yo decía, necesito hacer un alto porque quiero pensar en qué es lo que quiero hacer. Y en una de tanto buscar me metí a una mentoría en liderazgo para adolescentes de edad temprana de un grupo conocido aquí en mi país, el grupo Intercor, que se llama Perú Champs, y era para dar mentoría en liderazgo a un grupo de niños de entre 13, 12, 14 años. Tenía que preparar presentaciones, guiarlos, todo por Zoom porque estábamos en pandemia, y me encantó, me encantó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces comencé a buscar, yo nunca había escuchado el tema del coaching, de hecho yo había años atrás había seguido una terapia psicológica y para mí es una de las herramientas que muchísima gente debería ponerlo en práctica en algún momento y animarse a ir a un psicólogo, a un coach también porque son disciplinas complementarias, y lo miré y empecé a ir a muchas reuniones para ver de qué se trataba y dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero ser coach de vida, quiero ser coach ontológico integral que incluye las emociones, que incluye la corporalidad, que incluye lo que nosotros nos lenguajeamos, pero quiero hacerlo para poder poner un emprendimiento que vaya hacia los adolescentes, que es justo el momento en los que necesitan mucho acompañamiento para poder tener una vida mucho más feliz y más exitosa y pasar y aprender a gestionar sus emociones y el lenguaje que ellos se dan mentalmente a pesar o a favor de la vida que les haya tocado y la familia donde hayan crecido. Entonces, me formé, me formé como coach, estudié casi un año y yo iba muy convencida de que yo tenía que ajustar algunas tuerquitas en mi vida, algunas no más, y realmente cuando me senté a estudiar y tuve todos esos meses, me di cuenta que estaba pasando por un proceso de transformación personal que era básico y necesario para poder acompañar como acompaño el día de hoy a mucha gente. Gracias a la vida, al universo, a Dios, me pudieron contratar de una empresa, soy la life coach de una empresa actualmente y justamente es una empresa con gente muy joven que está de los 20 a los 30 años. Entonces, para mí eso fue algo muy gratificante, me encanta escuchar a las personas, me encanta poder ayudarlas y de hecho para mí fue un cambio de 180 grados el que dio mi vida. No me imaginaba que me iba a sentir tan tranquila que día a día me la iba a tener que buscar. Hoy trabajo más de lo que trabajaba antes con un trabajo dependiente en una empresa pero amo lo que hago, me encanta el emprendimiento que estoy formando, me encanta lo que puedo ayudar, lo que puedo acompañar y si algo me ha caracterizado siempre es la empatía, la confianza que inspiro y muchos coaches, colegas con los que ahora me he reunido desde la época en que comencé y a trabajar en esto me dicen no es muy fácil conectar con gente joven. Yo de hecho sí he desarrollado esa habilidad de poder conectar con ellos, de poder verles las caritas en las que se abren conmigo realmente, en las que sacan toda esa vulnerabilidad y me cuentan cosas que a veces llegan a mis sesiones y me dicen bueno, yo por si acaso no me abro mucho voy a probar a ver qué tal me va y después de la hora los tengo casi abrazados conmigo y empiezan a buscarme y para mí soy realmente agradecida a mí primero por esa valentía que tomé, por esa decisión que tomé. Entonces, como les comenté al inicio, para mí el tema del emprendimiento resuena mucho, soy de las convencidas que no hay edad para emprender, yo hoy tengo 41 años, me sirve mucho para criar a mi hija en distancia, es una niña de 20 años que todavía necesita cierto acompañamiento, que la hago ver la vida de una manera diferente, le explico la teoría que yo sé, es un poco difícil mezclar ser coach y ser mamá, pero ahí voy. Por otro lado, lo que me importa a mí es que la gente viva mucho más feliz, mucho más tranquila, respeto y admiro muchísimo el crecimiento que ha habido en mi país respecto al grupo de mujeres emprendedoras, más o menos había una brecha entre hombres y mujeres emprendedoras al 2019 de menos 16% en comparación con los hombres, hoy ha habido un reflote de más o menos 30% en comparación a los hombres. Las mujeres en mi país emprendieron muchísimos negocios de comida, de ropa, de peluquería, de belleza, esos fueron los sectores que reflotaron muchísimo en el año 2020-2021 y por supuesto que nos enfrentamos a muchísimos desafíos, no solamente el tema de la tecnología, aprender herramientas digitales, la virtualidad, aprovechar los cursos online, a pesar que eres jefe de familia en muchos momentos, muchas mamás solteras como yo o no también, pero tener a los niños dando vueltas, no saber cómo manejar bien el tiempo. Por otro lado, desafíos u obstáculos como el miedo al fracaso, algo que me pasó a mí, no saber si me iba a ir bien y como también decían el síndrome del impostor, de repente empezar a hacer algo y decir no, no lo reconozco mucho, pero es algo que yo siempre lo comparto y lo estoy tratando de enseñar a los chiquitos, que yo les digo chiquitos a los adolescentes o los jóvenes de edad temprana, que es reconocerte los logros que tú vas teniendo, ¿no? Así sean chiquitos, ir avanzando, si tú tienes una idea, tratar de ponerla en práctica, buscar eso que te hace feliz, eso que te apasiona. Por otro lado, otro de los obstáculos que enfrentaron muchas de las emprendedoras de mi país fue la red de contactos ilimitada, no saber de repente eras una persona como yo que se dedicaba al 100% a su casa, a su hija y a trabajar y de pronto tener un emprendimiento, de pronto a ver quiénes te van a seguir en las redes, a pesar que yo sé marketing digital, era cómo hacer para seguir, cómo vender mi producto, cómo ir viendo e írtelas buscando día a día. Yo en el corto tiempo que tengo de emprendedora realmente me han cerrado la puerta mucha gente, muchísima, y era lo que yo sabía. Mucha gente me dice, bueno, todavía no tienes las horas de vuelo que necesitamos para que te puedas presentar a una empresa mucho más grande. Yo dije, esto a mí no me para, esto a mí no me para, déjame terminar un segundo nomás, esto a mí no me para, me reúno actualmente, tengo dos grupos de personas con las que dicto talleres ya a empresas, empresas de repente no corporativas, pero sí de un sector medio y sigo avanzando, sigo avanzando y eso es lo que, bueno, lo que les quería compartir. Gracias. Ya has avanzado demasiado y has sido inspiración no solamente para las personas que están a tu alrededor sino a todas las personas que estamos aquí el día de hoy, de no rendirse, de no vencer. Muchas gracias Melisa por tu aporte tan significativo y ahora vamos a dar paso a esos cinco minutos que tiene cada una para que, de un mensaje o para que haga un cierre de su intervención. Comenzamos con la doctora Romina. Muchísimas gracias. Voy a hablar sobre un story time de cómo entré en el mundo del emprendimiento. Yo me asocié con dos mujeres talentosísimas, Lara y Graciela, que trabajan con cerámica. Ella, nuestro emprendimiento se llama Llena el alma. ¿Por qué? Porque lo hacen a través del amor y el talento, ¿verdad? Y lo que hacen, lo hacen con las manos. Guiadas ellas por su intuición y su fortaleza, ellos lograron crear talleres para facilitar el aprendizaje y la incursión en la cerámica a mujeres, niños y jóvenes. En una invitación por Lara, porque coincidentemente nuestras hijas son compañeras de escuela, me voy, hablo, paso un tiempo súper relajado, aprendo desde las técnicas del peñisco y entre tragos, picadas, nos hicimos súper amigas y dije yo, bueno, veo que había ciertas dificultades que ellos tenían en su emprendimiento y dije, ¿qué yo puedo aportar? Entonces, me asocio con ellas y ahora, hoy día, estoy manejando toda la parte comercial de este emprendimiento y hay que, como yo siempre digo, encontré no solamente en la cerámica, amiga, sino que también un espacio de relajación. Para cerrar un poquito, utilizar el no como algo que desprendemos, como el no que sea una nueva oportunidad y el o que sea oportunidad, nuevas oportunidades para las mujeres y bueno, y que tenemos que emprender con intención felices y libres. Muchísimas gracias. ¿Respetada Lourdes? Bueno, muchas gracias. Yo voy a ir terminando la presentación mía, contarles que en los últimos dos años fueron nueve las mujeres que han salido en libertad, mujeres que eran reincidentes, mujeres de las cuales hoy día están trabajando cada una con su proyecto personal, en las cuales les hago un seguimiento, trato de ayudarlas en la medida de lo que puedo, pero sobre todo cuando una de ellas lo que me dijo fue a partir de ahora ningún hombre me va a decir se va a aprovechar de mí ni me va a mandar a vender mi droga ni me va a utilizar para nada de lo que hace sucio, a partir de ahora tengo mis propias herramientas, ahí entendí que debía abrir una ONG la cual la llevé a cabo y la desarrollé la sigo desarrollando desde el año pasado se llama Empoderadas donde lo que hago a través de ella es volcar todo lo que es lo que he absorbido en estos 20 años de conocimiento entre la experiencia y el estudio de lo que es emprender porque en realidad uno puede aprender cómo desarrollar lo que es el emprendedorismo pero a ser emprendedor nadie te enseña eso es algo que uno tiene que llevarlo por sí mismo con todos sus miedos con todos con los fracasos y el volver a levantarse de nuevo y son temas que hay que vencer a través de Empoderadas estamos trabajando estamos apoyando y nuestro próximo proyecto en cárceles es desde mi empresa nosotros trabajamos mucho con mujeres oncológicas donde lo que hacemos es mujeres que deseen donar su pelo lo donan y nosotros trabajamos con tejedoras para hacer pelucas y entregárselo a mujeres que están fuera del sistema que no pueden acceder económicamente o por ningún sistema de salud a que se le preste una peluca en tratamiento oncológico eso a partir de este año vamos a desarrollarlo en la cárcel porque no solamente es emprender tiene que estar la responsabilidad social atrás y el compromiso con la sociedad a partir de este año ellas van a empezar a devolverle a la sociedad un poquito de lo que le han quitado y a través de darle la herramienta de que aprendan a hacer pelucas y que sea una herramienta de trabajo para cuando ellas salen les vamos a enseñar lo que es a ellas la empatía y el compromiso con la sociedad así que muchas gracias muchísimas gracias y ahora tenemos a la doctora melisa la melisa si estás ahí si bueno si yo quería terminar diciendo que bueno que las características que tiene una mujer emprendedora llevemos a cabo el emprendimiento que sea es y celebrarnos y reconocer ese poder que llevamos internamente es cuando sacamos a esa mujer decidida esa mujer determinada a una mujer valiente a una mujer disciplinada a una mujer enfocada apasionada perseverante paciente alegre son muchísimas virtudes y características que desarrollamos que no son menores y que las invito a todas las que quieren emprender como les dije para mí no hay edad para emprender que busquen eso que les gusta que busquen eso que las hace felices tengo les cuento algo chiquitito tengo una coach conmigo es una señora de 65 años que venía de un de un matrimonio difícil ha salido adelante y hoy está emprendiendo y ha sacado un pequeño negocio de hacer unas manualidades increíbles de unas tarjetas pensaba cuando llegó a mí pensaba que ya se le acababa la vida y le he enseñado a que vea a reconocer todo ese valor que hay en ella como mujer también fue una señora que se quedó sola con sus dos hijos chiquitos los sacó adelante y no se había dado cuenta de ese valor y esos logros que tenía con ella entonces yo creo que a pesar que enfrentamos muchos desafíos creo que el primer punto de partida es reconocer cuáles han sido todos nuestros logros a lo largo de toda nuestra vida y todos nuestros años estoy convencida de que tenemos muchos y que tenemos que comenzar por celebrarlos reconocerlos y para adelante un día a la vez gracias muchas gracias y bueno para ir cerrando este panel las mujeres emprendedoras defendiendo su libertad económica y autosuficiencia tenemos una ronda de preguntas ¿sí? esa ronda de preguntas las hemos recibido en el momento en que hicieron la inscripción entonces voy a empezar con la respetada Romina la pregunta es la siguiente la mujer ha ganado el derecho a ser emprendedora en lo profesional o empresarial muchos se preguntan aquellas que son madres o quieren serlo ¿cómo podrían armonizar con una labor como emprendedora? ese es el problema cuando empezamos a tener esos ataques en la mente ¿verdad? decir ¿cómo podemos ser madres y emprender? yo creo que tenemos que en ese sentido tenemos que diferenciar esos dos roles sabemos que los dos se pueden se pueden trabajar en conjunto no hay que dejar uno de lado para emprender ni tampoco emprender y dejar de lado la maternidad siento que nosotros somos conscientes de que tenemos que estar en los momentos que hay que estar con nuestros hijos y hay momentos que tenemos que que tenemos que estar también para que crezca nuestro emprendimiento si bien no es fácil porque a veces tenemos que cumplir con con eventos en la escuela eventos ya sean en el tema de deporte pero entender que nosotras no somos malas madres por emprender eso es un foco principal sacarnos eso de la mente y avanzar y tener esa confianza y creer creer en una misma que podemos hacer las dos cosas a la vez muchas gracias ahora tenemos la siguiente pregunta y es para Lourdes la mujer al igual que el hombre o ambos juntos crean pequeñas o medianas empresas con base en la creatividad pero ve limitado el desarrollo de ellas por el peso del estado de monopolios ¿no debería la mujer tener un papel más activo por la libertad económica? sí por supuesto que sí debería tener un papel mucho más activo el poder tener libertad económica te da las herramientas inclusive para no ser víctima de violencia muchas mujeres que hoy día son víctimas de violencia al menos en nuestro país es por ese miedo a no poder salir adelante o no tener las herramientas o la libertad económica soy una convencida de que ya desde pequeñas hay que enseñarles a las mujeres a emprender a cómo financiarse a ver nos pasa en la política las mujeres que estamos en política también porque no solamente es en la parte de emprendedurismo las mujeres no sabemos cómo acceder a recursos económicos para poder hacer hasta nuestras campañas políticas y poder acceder a cargos de decisión y por eso hay tantos hombres y por eso en nuestro país siendo el 52% de la población mujeres no ocupamos hoy día con una cuota política ni la tercera parte siquiera de lo que son los cargos donde se toman las decisiones lo mismo pasa en el emprendedurismo yo creía que a mí no me pasaba ese famoso techo de cristal ese famoso piso que resbaladizo porque era directora de una empresa donde era socia de mi esposo y un día me di cuenta que cada vez que íbamos a cerrar un negocio se ponían de espaldas a mí y lo miraban a mi esposo cuando era yo quien firmaba los cheques quien tomaba las decisiones y él fue quien me tuvo que abrir la puerta y hacerme valer en el lugar que estaba hoy día sí soy una mujer empresaria y reconocida en mi país pero no fue fácil no fue fácil para nada y hoy día lo sigo viviendo por eso tengo nada más que 80 mujeres trabajando conmigo y 10 varones por el rubro en el que estoy y les enseño todos los días a cada una de ellas de que tienen que ser independientes económicamente que su trabajo vale tanto como el de sus esposos entonces si bien nosotras estamos al cuidado de nuestros hijos también yo soy mamá ellos tienen que tener la misma responsabilidad y no es así de que si tenemos que cuidar a nuestro hijo cuando está enfermo debamos nosotras abandonar nuestro trabajo porque el trabajo de ellos es más importante el nuestro es tan importante igualdad de oportunidades caminamos uno al lado del otro espalda con espalda ni arriba ni abajo ni adelante ni atrás siempre digo lo mismo así que por supuesto que hay que motivar a la mujer a que tenga libertad económica muchas gracias melisa la pregunta es ¿cómo se manifiesta la autosuficiencia de la mujer en el campo del desarrollo empresarial? perdón ¿me puedes repetir la pregunta por favor? ¿cómo se manifiesta la autosuficiencia de la mujer en el campo del desarrollo empresarial? bueno en realidad yo estuve mucho tiempo aproximadamente 17 años de mi vida en áreas corporativas en empresas acá en mi país en los primeros bancos del país y de hecho sí había un sesgo muy marcado entre los hombres y las mujeres cargos mucho más altos fueron los que por lo menos estaban ocupados de más hombres que de mujeres entonces sí lo que notaba yo en esos momentos en los que participaba de comités de sugerentes directores era que había una exigencia mayor en cuanto a tiempos o una de repente una selección de hombres para cargos más altos y más importantes sobre todo por el tema de la maternidad ¿no? entonces en esos momentos fue en los que yo también a mí me me incomodaba mucho y eran los que yo decía necesito seguir avanzando necesitamos seguir avanzando como mujeres y fue ese mi caso por el que también decidí hacer un paso al costado y buscar un emprendimiento que para mí logre la autosuficiencia económica la libertad también y pueda disponer pues de mis tiempos ¿no? sé que actualmente aquí en mi país todavía hay mucho protagonismo de los hombres en cargos altos en cargos de directores ¿no? por un tema básicamente de tiempos de maternidad ¿no? de selección también pero cada día se va desarrollando un poco más la mujer para poder ocupar esos cargos y para ser de igual a igual con los hombres autosuficientes ¿no? muchas gracias a todas ustedes a las tres personas que participaron en este último panel sé que la jornada ha sido enriquecedora pero también pues larga pero ustedes han estado allí muy atentas y quiero de verdad nuevamente darles las gracias a usted a ustedes a Nibia Piso por hacer de verdad posible esto unir a tantas personas en el mundo o sea quiero que de verdad le demos un aplauso a ella por este esfuerzo tan grande que ha hecho y todo esto de estarnos uniendo porque de verdad que es desde las alianzas y desde todas estas fortalezas que cada una de nosotras tenemos que podemos seguir cambiando el mundo aunque con eso que decían muchas de ustedes y que quiero recogerlo que a veces tenemos eso que no creemos en nosotras pero hoy estamos aquí todas reunidas para darnos cuenta de que los sueños se hacen realidad y así como Nibia lo ha hecho realidad este espacio así que les dejo con ella para que haga el cierre de esta jornada muchísimas gracias bueno Paola me resta agradecerte en primer lugar a ti creo que esto fue una labor construida por por un equipo se formó un comité así que lo que me queda para cerrar esta conferencia es agradecer agradecer a las mujeres y también los hombres que han estado escuchando las disertaciones de esta conferencia agradecer a nuestras panelistas y moderadoras y al comité organizador de la conferencia que ha trabajado desde el comienzo de este año para este logro este comité trabajó desde el principio de año así que fue un logro una labor de tiempo de tenacidad y bueno dio para mi entender un excelente fruto un alentador fruto y perspectiva de futuro este evento para nosotros es el comienzo de algo justamente más trascendente seguiremos adelante con más convicción y más fuerza esperamos contar con el compromiso de quienes fueron parte nuevamente de este comité organizador de quien tú formas parte también y con quienes fueron los disertantes y moderadoras y esperamos que lo de hoy pueda llegar a inspirar a miles y miles de mujeres latinoamericanas que comparten nuestros principios y anhelos saben desde ya cómo conectarse con Global Peace Women y esperamos sus comentarios y deseos de sumarse a nuestra obra déjenme expresar al final nuestro más sincero cariño a todas y que sus mejores deseos se hagan realidad muchas gracias y hasta pronto gracias